Continúan los robos de carne en el rastro municipal, de los diferentes ganados que ahí se encuentran y que son llevados por los carniceros, lo que los obligó a poner a un integrante del comité de vigilancia para que supervise que durante la matanza, los empleados de ese lugar no se roben parte del ganado. Así lo mencionó el líder de los carniceros en Cozumel, Luis Gómez. Sí, efectivamente se ha estado trabajando en ello, hemos estado en mucha comunicación con el encargado del rastro, que es el señor Roberto Zuc, y con el médico veterinario, también se ha hablado en su momento con el líder del sindicato, de los trabajadores del ayuntamiento, y hemos tenido mucha relación con ellos, hemos tenido acercamientos para evitar esos malos modos que tenían los empleados del rastro. Tengo un comité de vigilancia en la unión de abastecedores, que es el señor Felipe Luna, que él también en su momento se encarga de ir a checar que todo el producto de los socios de la unión de abastecedores, bueno, pues salga bien el rastro municipal, para que todos los socios estén contentos. Y con esto evitar que se siga dando ese tipo de problema, ¿no? Claro, con ese trabajo que nosotros estamos realizando, bueno, pues tratamos de evitar que se siga realizando ese tipo de problema, porque en su momento nosotros sabemos que la situación económica que estamos viviendo en la actualidad, bueno, pues es un poco crítica, ¿no? Y si nosotros dejamos pasar estos problemitas, bueno, pues se van a quedar más que nada grandes. Entonces, por eso nos enfocamos en eso. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landivera. Gracias.